Hola a todos Espero que estén ustedes todos bien Vamos a continuar esta serie de vídeos que hablan de los grandes campeones mundiales de ajedrez Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes jugadores de la primera mitad del siglo XX El ruso Vasily Smyslov Smyslov que nació en el año 1921 Fue durante 7 u 8 años el jugador más fuerte del mundo junto con el campeón Mikhail Botvinnik Al que se enfrentó en 3 ocasiones, en 3 matches En el año 54, en el 57 y en el 58 En el 54 empató el match por el título mundial contra Mikhail Botvinnik Pero como les decía en algún vídeo anterior Las reglas favorecían mucho al campeón en aquellos matches por el título mundial Botvinnik con el empate conservó el título Y obligó a Smyslov a un largo camino de 3 años Para volver a clasificarse en el torneo de candidatos Enfrentándose sucesivamente a los mejores jugadores del momento Y derrotándoles y llegando de nuevo en el año 57 Enfrentarse contra el campeón Mikhail Botvinnik Al que esta vez sí derrotó por 3 puntos de ventaja y se coronó campeón mundial Posteriormente, en el año 58 Y haciendo uso del privilegio que tenía el campeón de tener derecho a un match en revancha Botvinnik volvió a arrebatarle el título a Smyslov Y a proclamarse de nuevo campeón mundial Smyslov siguió siendo uno de los más grandes jugadores de la historia del ajedrez Pero ya nunca pudo enfrentarse por el título mundial al campeón Que fue derrotado en el año 1960 por la estrella emergente El incomparable Mikhail Tal Botvinnik era un jugador de una fuerza Perdón, Smyslov era un jugador de una fuerza extraordinaria Un hombre con un estilo absolutamente universal Que podía jugar cualquier tipo de posición Y que tenía una gran habilidad en el juego de los finales de partida Sobre esta materia escribió algunos libros que forman parte de la literatura clásica del ajedrez Hoy vamos a ver una de las victorias de Smyslov en su match con Botvinnik En el año 57, el año que le permitió a Smyslov coronarse campeón del mundo La partida comenzó con una defensa siciliana Botvinnik no era un jugador que utilizara habitualmente la defensa siciliana Pero las cosas no iban bien en el match y necesitaba una defensa más agresiva Que le permitiera remontar en la puntuación Normalmente a Botvinnik le gustaba emplear la defensa francesa O bien la defensa carocan En la que era también un experto Y que fueron dos de sus armas favoritas Para enfrentarse a la jugada 1-4-1-4 Pero en este caso, como les digo, escogió la defensa siciliana La partida continuó caballo f3, g6, esto se conoce como variante del dragón Dragón acelerado es el nombre técnico que se emplea para denominar esta apertura Aquí Smyslov jugó c4 Que es una jugada que da nombre a todo un sistema que se llama sistema Marocci Geza Marocci era un jugador húngaro que popularizó este sistema Con los peones n4 y c4 que pretenden impedir las rupturas Con el peón d5 o con peones a6 y b5 Confinando a las negras en una posición más restringida en tres filas Y dando a las blancas una clara ventaja de espacio durante gran parte de la partida La partida continúa alfil g7, d4, d6, caballo c3, caballo c6 y alfil e3 Y aquí las negras utilizaron la jugada alfil g4 que hoy día la teoría considera dudosa Y que no permite igualar a las negras Bueno, es una jugada que pretende ejercer una fuerte presión en el punto d4 De las blancas Pero se sabe que en este momento la mejor jugada es C por d4, caballo por d4, caballo f6, alfil e2 Enroque enroque, alfil d7, dama d2 Caballo por d4, alfil por d4 Alfil c6, f3, a5 Torre b1, caballo d7, alfil e3, caballo c6, b3 Y bueno, esta es una posición que la teoría actual sigue considerando aceptable para las negras Y que se juega en multitud de ocasiones Las blancas tienen una pequeña ventaja por su ventaja de espacio en el centro del tablero Pero el negro tiene una posición muy sólida Y hay una lucha estratégica larga por delante Esto es lo que actualmente, digamos, cómo se juega esta posición en la actualidad Pero en aquel momento Bodineg utilizó la jugada alfil g4 Y aquí Smyslov optó por una jugada muy interesante D por c5 Ganando un peón en la casilla c5 Por supuesto, existe la posibilidad de cerrar el centro Ganando un espacio importante Atacando al caballo de c6 Pero esto no se considera especialmente bueno por la jugada caballo d4 Y aquí prácticamente la única posibilidad es alfil e2 Y aquí hay una posibilidad de mantener el caballo en d4 Y seguir desarrollando las piezas Esto se considera aceptable para las piezas negras Si las negras optan por alfil por c3 Destrozando la estructura de peones Doblando peones aquí Pero desprendiéndose del alfil principal de g7 Esto se considera una posición Bueno, jugable Pero comprometida también para las piezas negras El plan aquí es curioso Porque resulta mucho mejor No enrocarse y jugar el rey directamente a f8 y g7 Gama e2 para jugar el peón a f4 Para movilizar su centro moviendo el peón a f4 Y aquí f6 f4, h5, a4, caballo f7 Y las negras hacen una especie de fortaleza Controlando el punto e5 Con una posición muy sólida pero pasiva Las blancas pueden o bien doblarse en la columna b Y presionar con las torres en esta columna O bien en un momento determinado Preparar de alguna manera la ruptura En la casilla e5 Esto es jugable Pero es una posición bastante pasiva para las negras Que tienen que ir viendo como las blancas Buscan maneras de incrementar su presión En lugar de eso Smith lo optó por aceptar este sacrificio de peón De por c5 Aquí por supuesto existe la jugada dama a5 Pero parece que después de c por d6 Alfil por c3 Dama por c3 jaque Alfil d2 Dama a3 Y aquí hay varias jugadas Se puede jugar dama b3 Intentando obligar a las blancas a cambiar en b3 Y recomponiendo la estructura de peones Después de a por b3 O a la captura dama por d6 Ante la que vendría c5 Una jugada muy fuerte Dama e6 Dama por e6 Alfil por e6 Caballo g5 Caballo f6 Y esta posición es bastante desagradable para las negras Las blancas tienen los dos alfiles Y tienen una fuerte presión en la casilla b7 Donde pueden presionar con sus torres Esta es una posición bastante ventajosa para las blancas Y no es de extrañar que Botvinnik Rechazara esta tentación Botvinnik como digo Tomó en c5 Smislow cambió Torre por Y Alfil por c5 Ganando el peón Alfil por c3 Porque en este caso es la mejor jugada Doblando los peones Haciendo que el peón de más No tenga especial importancia Porque los peones quedan doblados B por c3 Y aquí Caballo f6 Una jugada bastante fuerte Intentando Atacando el peón de e4 Y poniendo en problemas a las negras Por ejemplo aquí Si e5 Parece que caballo d7 Es una jugada Suficientemente buena Alfil d4 Es una jugada posible Pero después de Alfil por f3 E6 Porque prácticamente no existe Otra posibilidad Atacando la torre En h8 Perdón En h8 aquí Caballo por d4 Perdón Caballo por d4 E por d7 Y aquí Las negras ganan Porque si G por f3 Vendría caballo c2 Jaque y caballo por a1 Y en el caso de c por d4 Sencillamente alfil f5 Y las negras tienen Una posición bastante buena Prácticamente tendrían que jugar aquí Y después de la jugada b5 Las negras están bien Tienen una posición bastante buena Si f3 Simplemente Las negras vienen a c2 No es posible Jugar a Bueno, es posible Jugar a f5 Y provocar también La jugada g4 Pero volverían otra vez Con el alfil a c2 Y las negras Tienen una buena posición Van a Hacer una serie de cambios En el centro Y las blancas Tienen todas sus piezas Todavía En la primera fila Por lo tanto Esta línea No ofrece nada En particular A las blancas Y después de caballo f6 Parece que las negras Están bien Pero aquí Smyslov Que había calculado Muy bien esta posición Encontró esta jugada Que es Una jugada muy fuerte Aparentemente Devolvemos el peón En e4 Inmediatamente Con caballo por e4 Pero caballo por c6 Atacando la torre Esto obliga A b por c6 Y alfil por a7 Las blancas Mantienen su peón De ventaja Y además Ahora tienen El peón a Pasado Que puede ser Y de hecho Fue un arma Importantísima En esta posición Aquí No es posible Después de alfil por e7 Comer en c3 Porque F3 Alfil e6 A4 Y si se dan cuenta El caballo Tiene copadas Todas las casillas A las que podría ir Está prácticamente Acorralado En esa casilla c3 Esto es demasiado peligroso Para Para las Para las negras Por lo tanto No se puede capturar Y recuperar O sea Igualar el material Comiendo en la casilla c3 Por lo tanto Ahora también se amenaza Claro Por supuesto Se amenaza la jugada f3 Atacando las dos piezas Por lo tanto Después de alfil por a7 Alfil f5 Retirando el alfil Y evitando Esa Esa maniobra f3 Atacando las dos piezas Y aquí f3 Expulsando el caballo Como les digo Caballo por c3 A4 Es demasiado peligroso Y Las negras Tuvieron que retirarse A la casilla D6 Pero Después de a4 Las blancas Tienen un peón de más Pasado en el Flanco de dama Y técnicamente Es impresionante Como Smislow Convierte Esta posición En victoria Las negras Jugaron torre a8 Anticipándose Al avance del peón Y atacando el alfil Alfil b6 Para poder defenderlo Con los peones En a5 O en c5 Si fuera necesario Las negras Enrocaron Y c5 Atacando el caballo El caballo Prácticamente No tiene otra réplica Que atacar El alfil de b6 G4 Expulsando todavía Al alfil A una posición menos activa Alfil e6 Y a5 Aquí Después de caballo Por b6 C por b6 Y torre b8 Todo parece estar bien Para las negras Porque debido a la indefensión De la torre En a1 Parece que las negras Van a poder tomar El peón En la casilla b6 Van a poder Hacer torre por b6 Pero Smislow Había calculado esto Muy bien Después de torre b8 Después de torre b8 Smislow jugó Alfil d3 Muy buena Torre por b6 Y jugó la sorprendente A por b6 Ahora después de torre por a1 Rey d2 No es posible comer La torre de h1 Porque después de b7 Las blancas coronan dama La jugada alfil d3 Hace que Se controle La casilla b1 Para que la torre No pueda Encargarse de Atajar ese peón Y después de torre Por h2 Rey c1 El rey controla La casilla b2 Torre Y el peón corona De forma imparable Por este motivo Las negras No pueden capturar La torre de h1 Tuvieron que contentarse Con dar un jaque En la casilla a2 Rey e3 Y alfil c8 Por supuesto No es posible tampoco La jugada a torre b2 Creo que la tenemos aquí Torre b2 Por torre b1 Torre por Alfil por Y alfil c8 Única Para controlar La jugada b7 Pero ahora el rey Que es prácticamente Un rey de ventaja Porque Está muy cerca De la parte Donde se desarrolla La lucha Mientras que el rey negro Está todavía muy alejado Y no puede ayudar Al alfil A combatir Ese peón pasado De b6 Entonces Rey c5 Alfil b7 Rey c5 H5 Alfil e4 Y Las blancas ganan Después de alfil Por c6 Por ese motivo Las negras se anticiparon Intentan bloquear Y intentan bloquear Ese peón pasado En la casilla b7 Pero Otra jugada Muy precisa De Smisloff Torre d1 Preparándose para llevar La torre a la casilla d8 Torre b2 Alfil c4 Alfil c4 Alfil c4 Ahora las negras Pueden deshacerse De ese terrible peón De b6 Pero eso no ayuda Porque Primero Torre por b6 Directa No es posible Porque las blancas Ganan el alfil Después de torre d8 Por ese motivo Las negras Tienen que quitarse Todavía Con el rey Rey g7 Entonces Torre d8 Atacando el alfil Alfil b7 O alfil e6 Si alfil e6 Alfil por e6 F por e6 Torre b8 Y luego El rey Se dirige A c5 Y gana Fácilmente Este final La otra alternativa Es Poner el alfil En b7 Entonces Torre d7 Torre por b6 Torre por f7 Y las negras Se han deshecho Del peón pasado De b6 Pero A partir de aquí Las blancas Van a comer En f7 Y Prácticamente No hay solución Después de Torre b2 Torre por f7 Rey h6 H4 Las negras Están en una red de mate Y perderían igualmente Por este motivo Desgraciadamente Para ellas No pudieron No pudieron Hacerse con el Con el Con el Con el peón De b6 Jugaron rey g7 Torre d8 En la partida Jugaron alfil e6 Y después de alfil F por e6 Torre b8 Prácticamente Las negras Tomaron Bueno Si torre por h2 Es muy sencillo Torre c8 Amenazando b7 Hay que volver inmediatamente Torre por Por c6 H5 Peón por Peón por Rey F4 Las blancas Las blancas Se dirigen Con el rey A la casilla G5 Y no hay manera De que las negras Puedan Puedan impedir Que las blancas Ganen este final Si las negras Se mantienen Defensivamente Con la jugada Rey f6 El plan De las blancas Es muy fácil Unen sus peones C4 Seguido de C5 Y Bueno Simplemente Los dos peones Ligados y pasados Ganan fácilmente La partida Aquí En lugar de eso Las negras Hicieron e5 Intentando ofrecer La máxima resistencia C5 E5 Es simplemente Para que el rey No tenga acceso A la casilla D4 Y luego Posteriormente A la casilla C5 Aquí jugaron c4 Las blancas Van a unir Van a defender Con su peón El peón de b6 Rey f7 C5 Rey e6 Y torre de Otra vez Otra jugada Muy precisa De Botvinnik Cortando al rey negro En la columna d Y impidiendo Que este rey Se acercara A los peones A los peones Pasados De las blancas Después de torre de 1 La partida Está prácticamente Decidida Las negras Subieron g5 Intentando Bloquear Cualquier avance De los peones blancos H3 Smisloff Como todo buen finalista No se precipita Cuando tiene una posición Absolutamente ganadora Torre b1 Rey d2 Ahora el rey Se dirige al flanco de dama Para obstaculizar A la torre A la torre Que está situada En la columna b El rey negro Prácticamente no puede hacer nada Para impedirlo Rey c4 Jaque Rey Jaque Rey a4 Jaque Rey b4 Jaque Y rey a3 Y ya Las negras Se van dirigiendo Hacia una posición En la que ya prácticamente No pueden detener El peón Y ahora Torre d3 Otra jugada muy buena Que pretende colocar La torre En esta casilla Lo que hace El avance Del peón b Prácticamente imparable Después de torre b3 Las negras Se pusieron a defender El avance Del peón por detrás Pero el rey blanco Ahora avanza Hacia el flanco de dama Torre Bueno Jugaron torre a5 Rey b4 Torre otra vez Hacia atrás Torre a3 Empujando a la torre A una posición Cada vez más pasiva Torre d8 Torre b3 Torre b8 Rey c4 Y ahora prácticamente Es que viene b7 No hay otra manera Que jugar torre b8 Aquí otra vez Torre b6 Las negras se defienden De la mejor manera posible Pero no es suficiente Ahora el rey Ya puede ir A por el peón Pero ahora Simplemente el rey blanco Se dirige al flanco de rey Y captura los peones Mientras que el negro Se deshace del terrible peón pasado Rey c7 Rey e4 Torre por peón Torre por Rey por Y ahora Muy importante La jugada Rey f5 Que es la única que gana Pero es suficiente Rey a6 Rey por peón Rey b5 Rey h6 Rey por Rey por h7 Rey b4 G5 C5 G6 Y en esta carrera de peones Las blancas llegan antes Dama c1 Y dama c1 Y no hay nada que hacer Porque la dama contiene el peón c2 Y o bien el rey blanco viene A conseguir el mate O tiene otro sistema Que es simplemente Avanzar el peón de h Y conseguir otra dama Una exhibición técnica espectacular De Smyslov Que con varias jugadas Muy precisas La jugada caballo de 4 En la apertura La jugada torre d1 Para hacerse fuerte Con torre d8 En la columna d Y al final La jugada torre d3 Para torre b3 Una exhibición técnica De Smyslov Nada más y nada menos Que contra Mikhail Botvinnik Uno de los más grandes Estrategas De la historia del ajedrez De todos los tiempos Así jugaba Vasily Smyslov Que luego Después fue un jugador Muy longevo Jugó durante muchísimos años A gran nivel Y todavía En los años 80 Llegó a la final Del torneo de candidatos Enfrentándose A la superestrella Garry Kasparov Que en aquel momento Era un chico De apenas 20 años Y se las tuvo tiesas Con Kasparov Que finalmente ganó el match Y fue el match Que le llevó A enfrentarse A Kasparov Contra Karpov En el famoso Primer match Que los enfrentó Ambos En Moscú En el año 1984 y 85 Famoso match De la polémica Que después de 6 meses Fue suspendido Y bueno Generó tanta polémica En aquel momento Ese era Smyslov Un jugador Que amaba la música Era un buen barítono Cantaba ópera Y lo hacía muy bien Yo he tenido la ocasión De ver a Smyslov En el torneo de Oviedo Cantar ópera Y también Tuve la oportunidad El privilegio De jugar contra él En ese mismo torneo de Oviedo Ya era un jugador De 75 años Pero seguía teniendo Una gran fuerza Y en la partida Que jugamos Yo conseguí Una ventaja Razonable Con las blancas Pero Le di una oportunidad Y a partir de ahí Smyslov No me dio tregua A pesar de su edad Jugó con una energía Increíble Y ganó la partida Uno de los más Grandes campeones Que murió En el año 2010 Y que Ha pasado a la historia Con todo derecho A la historia De los más grandes jugadores Del ajedrez De todos los tiempos Espero que les haya gustado Esta partida Y Un poco Esta revisión Del juego De Smyslov Quería ponerles Un problema De ajedrez Para acabar Esta Esta sesión Vamos a ver Si lo encuentro Este ejercicio De ajedrez Que es Esta posición Este es un poco Más difícil Que los problemas Que les he puesto En vídeos anteriores Pero es muy espectacular El remate Y además Bueno Supongo que No es tan difícil De encontrarlo Porque simplemente Las blancas juegan Y dan mate En solo dos jugadas Pero es muy espectacular Espero que lo disfruten Porque es un Un brillante Una brillante Solución táctica La que las blancas Tienen a su disposición En esta posición Y ya sin más Hasta la próxima Espero que les haya gustado Este vídeo El próximo será De mi compañero Jaime Santos Que les hablará Creo que De una de las más grandes Estrellas De todos los tiempos Del ajedrez El gran Mijail Tal El rey del sacrificio El gran táctico Misa Tal Hasta la próxima Y cuídense De una de las más grandes